Javier Lucas Toledo, que es director de la obra El virus no tiene corona, que se presenta el 21-22 de abril aquí en Buenos Aires. Javier, buen día. Marcos Zapata te saluda. ¿Cómo te va? Hola Marcos, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos hoy domingo. Sabemos que hoy la obra se está presentando en Chaco, ¿no? Sí, sí. Hoy hacemos función acá en Chaco, al aire libre, en el Parque 2 de Febrero. La primera función de este año y de esta gira 2023, alentando motores para esta temporadita que hacemos ahí en la calle Corrientes, en Buenos Aires. Y sí, se presentan en el Teatro Premier el 21-22 de abril. Y contame, ¿de qué se trata la obra de esta revista teatral del litoral? Es un espectáculo de revista, un variété con distintos cuadros coreográficos, muchos cuadros de humor, cuadros de magia, de acrobacia, con una banda en vivo. Somos 30 artistas en escena. Y la temática tiene que ver un poco con el virus, con lo que pasó con el virus y lo posterior. Y nuestra región, el río Paraná, que une a todas las provincias. Nuestras peleas por el chamamé, tratando de que sea patrimonio de la humanidad. Por el yaguareté, tratando de que no se extinga. Estaba tratando de recuperar esa especie que está en peligro de extinción. Y después cuadros musicales sexys, lindos y eróticos. Y un gran número de carnaval. Eso te iba a preguntar. Y argentinos llenos de cuerpos y plumas. Claro, el carnaval no puede faltar. Si está el chamamé de yaguareté, el carnaval no puede faltar. Por supuesto que no. Tenemos un cuadro hermoso, que toda la compañía baila y participa. Es un homenaje al carnaval correntino. A las comparsas famosas del carnaval correntino, Araberá, Zapucay. Con trajes magníficos, con cuerpos lindos y mucho baile. ¿Las únicas funciones en Buenos Aires van a ser el 21 y el 22 de abril? ¿O están pensando en agregar más funciones de acuerdo a cómo les vaya esos días? 21 y 22. Viernes 21, sábado 22. Y también tenemos previsto hacer 28 y 29, el fin de semana próximo. Y si todo va bien, a lo mejor agregamos una función más porque la preventa anda muy bien. En Platea Net se puede comprar y la preventa para las dos primeras funciones está muy buena. Así que hay que ir reservando. Obviamente está muy bueno que incluyan lo del chamamé y lo del carnaval, porque son del litoral. El chamamé, como bien dijiste vos, que ya es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Ahora, ¿cómo fue que decidió introducir el tema del yaguareté? Que sabemos que hay mucho trabajo por preservar el yaguareté en la zona, especialmente en el Chaco. ¿Cómo fue que decidió introducir ese tema en la obra? ¿Y cómo lo introducen? Se introduce a través de un cuadro musical con una de las vedettes, que es el yaguareté. Y los guardaparques que cuidan y protegen y tratan. Viste que el trabajo específico es tratar de procrear en libertad. Animales que han estado en cautiverio, se liberan tanto en la laguna Iberá como en el impenetrable chaqueño. Se liberan animales que han estado en cautiverio, que se recuperan o que nacieron en cautiverio, para que traten de reproducirse en la selva, en el monte, en libertad. Cámaras trampa, los propios animales tienen y hay un seguimiento de esos hermosos bichos. Y bueno, eso inspiró que es una realidad muy concreta acá de nosotros. La pelea por... quedan 20 yaguaretés nomás en el impenetrable. Entonces la lucha es tratar de que nazcan, de que nazcan más. Y han nacido dos, en el Iberá también han nacido dos, ya en libertad, no en cautiverio. O sea que la lucha va teniendo sus frutos. Y bueno, una de nuestras vedettes, que es hermosísima, interpreta a la yaguareté liberada en un cuadro musical con banda en vivo, lindísimo. No, la verdad que te felicito por esa pieza que hacen, porque es espectacular. Sabemos que es importante, uno lo lee a través de distintas fundaciones, como Vida Silvestre, que cada tanto sacan campañas para... Y Rigualdin también. Exactamente, exactamente. Por eso los felicito por esa iniciativa, porque es muy buena. Ustedes como revista teatral, digo, la obra se llama El virus no tiene corona. Ahora, anteriormente, ¿desde cuándo trabajan o hacen obras como revista teatral del litoral? Este espectáculo lo estrenamos en diciembre del 20 de 21, acá en Resistencia. Después hicimos una temporada de verano, en diciembre y enero del 22, en la villa turística de acá de la zona, que es Paso de la Patria. Sí. Como nuestra Carlos Paz, digamos. Sí, sí, conozco. Hicimos temporada ahí. Y después hicimos una gira por el interior del Chaco, en todas las ciudades cabecera de departamento, las ciudades más grandes del interior del Chaco. Hicimos 10 funciones en Chaco. Y en Corrientes hicimos en un anfiteatro que es emblemático, acá en la zona, que es donde se hace la fiesta nacional del Chamamé también. Sí. El Cocomarola se llama. Hicimos una función ahí. Hemos tenido la suerte que nos han visto más de 100.000 espectadores acá. Y todo el mundo sale feliz y contento, entretenido y riéndose mucho. Pero dice que es una buena época para reírse. Nos hace falta... Exactamente. Necesitamos reírnos. Tal cual. Y tararear canciones, y divertirnos, y pasarla bien. Y eso es lo que se consigue con el virus, no tiene corona. ¿Es tu sueño lograr hacer temporada de revista en la calle Corrientes, como fue en aquella época, con las épocas de las grandes vedettes? Moria Kazán... Susán, en el diálogo. Susán, exactamente. Pero mirá, me estaba tratando de ubicar los nombres para que ninguna se sienta ofendida, que la nombró primero. Digo, esa era una época que en la calle Corrientes era el lugar del teatro de revista. Está igual. Yo soy un señor grande. Mi papá me llevaba... Mi mamá me llevaba todos los años a Buenos Aires, en Semana Santa, para esta época, a ver teatro. Y era la época de que había varias funciones diarias. Entonces, a la trasnoche íbamos a ver teatro de revista. Él me acompañaba... Yo soy director de teatro, además de revista, digamos. Me llevaba a ver teatro, que a mí me encantaba. Él me acompañaba, a condición que después lo acompañe a ver teatro de revista. Así que, a la trasnoche íbamos a verlo y hemos visto a las grandes figuras del teatro de revista. A Susana, inclusive más atrás, Nelly Dalovato, Ámbar La Fox, La Roca, Zuma Fayad, todas las figuras. Y los grandes capocómicos, Olmedo, Porcel, ese teatro de revista que fue maravilloso. Y que por ahí dice que cada tanto hay espectáculos de revista, hay algunos artistas que todavía mantienen ese género tan propio de nuestro país. Tan continuación de nuestro circo criollo, ¿viste? Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer acá. Recuperar ese género en el entendimiento de que el público necesita reírse, divertirse, entretenerse después del baquetazo que nos dio el virus. No tiene corona el virus. No nos puede dominar todo lo que nos provocó. Porque el virus no es solo el bicho. El virus también es la guerra, la pobreza, la discriminación, la marginalidad, todas esas cosas que hacen daño al ser humano. Ese es el lugar que tiene este virus, que no tiene corona. Bueno, repetimos, 21 y 22 de abril y 28 y 29 en el teatro. En el teatro Premier, en la calle Corrientes, ahí en plena avenida de los teatros, por Platea Net, se reservan los tíquetos. También ya se pueden comprar en la boletería. Si uno pasa por ahí por la calle Corrientes, ya está nuestro cartel allá arriba con imágenes del espectáculo. Buenísimo. Javier, te agradezco estos minutitos de atendernos este sábado de Semana Santa. Y bueno, suerte para esta noche. Bueno, sí, muchísimas gracias. Espero que salga todo bien, también que vaya muchas personas. Acá la entrada es libre y gratuita en un parque inmenso. Así que esperemos que se va a llenar seguramente y felices. Y a los porteños que andan paseando por la ciudad, que miren las paredes, que hay cartelería del virus por todos lados. Así ya van identificando a nuestra figura. Vamos a incitarlos a que hagan eso a los porteños. Javier, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, un abrazo. Era Javier Luquez Toledo, director de la obra El virus no tiene corona, que se presenta 21 y 22 y 28 y 29 en el Teatro Premier de la calle Corrientes.